Con un look Anfield totalmente renovado, con un más alto grado de diseño, las versiones nuevas, tanto de Dinesat 9 como de Hardata HDX Radio 3, conservan muchas de las prestaciones que tenían los productos anteriores. Por ejemplo, esta característica que fue tan clásica de Dinesat desde sus inicios, de incorporar los pisadores a partir de las marcas de intro y outro. Por ejemplo, en este caso vamos a reproducir este archivo. Y una de las características nuevas es este control de nivel. Ahí apareció el pisador, ni bien terminó la intro. Y este control de nivel individual que aparece en cada una de las pantallas, es una característica nueva que tienen ambos productos, mediante la cual se puede controlar los canales de reproducción de cada una de las ventanas en forma individual. La prestación clásica de Dinesat, que para el modo de automatización, vamos a poner a reproducir en modo automático con el botón rojo, nos va a permitir emitir la publicidad, y a continuación, una vez que finaliza automáticamente la tanda comercial, recordemos que siempre el archivo que está en rojo es el actual, el verde es el siguiente, automáticamente al finalizar la parte comercial, va a pasar la emisión a la pantalla de música, que eventualmente, como en este caso, podría estar cargando una programación aleatoria, en función de un formato predefinido, para cubrir los espacios que quedan entre las diferentes tandas comerciales programadas, cubrir los espacios con música. En este caso está por terminar el clip, y automáticamente al finalizar pasó la emisión a la pantalla de música, que va a continuar hasta que se cumpla el horario de la próxima tanda comercial, que en este caso son las 12.30, actualmente son las 12.20, es decir, que va a emitir 10 minutos de música, de modo tal de que cuando finaliza va a pasar nuevamente a la pantalla de comerciales.